Desde la estética, el horror puede comprenderse como algo grotesco, aquello que debiendo permanecer oculto sea revelado, existiendo así objetos que provocan miedo o pánico en cualquier sujeto o lector. De esta forma, el horror abarca lo sobrenatural, como la aparición de fantasmas o seres amenazantes e impuros, causando una fusión de emociones de miedo y disgusto, induciéndonos a un estado de parálisis o estremecimiento, la pérdida de las facultades de uno mismo, particularmente la conciencia y el habla, o la impotencia física y la confusión mental. Para provocar todo este abenico de emociones y estados, el horror necesita la referencia de una entidad, un monstruo, que puede ser tanto físico como incompleto o sin forma. Howard Philip Lovecraft es considerado un gran innovador dentro de la narrativa del miedo. Ya que él mismo identifica sus relatos con el horror, género al que le aportó una mitología propia contenida en los mitos de Chutul, una serie de 13 relatos en los que destacan la llamada de Chutul, el caso de Charles Dexter Barr y las montañas de la locura. Sus relatos están basados en situaciones que tienen que ver con el conocimiento prohibido, la culpa heredada como parte del destino, en el cual no podemos escapar de los errores de nuestros ancestros. Todo ello lo sitúa en mundos soníricos donde el tiempo y el espacio se alteran irremediablemente, dando lugar a posesiones psíquicas por parte de espíritus malignos. Aunque Lovecraft es otro de los autores influenciados por Edgar Allan Poe, es importante señalar que gran parte de su cosmogonía tiene raíces en diversas mitologías como la griega, la romana, la hindú, entre otras. El horror nos desorienta, de hecho, el empleo de lo siniestro procede de los complejos reprimidos, provocando en los personajes y en los lectores ofuscación, caos, desorientación, efectos del horror en los estados tanto pre-conscientes como en el subconsciente. De esta manera cerramos nuestro recorrido a través de la narrativa del miedo, invitándolos a adentrarse en las páginas de los libros, pensando que el cine americano ha dañado el terror con películas, que más allá de los recursos audiovisuales, no logran enganchar al público con una verdadera trama de terror. Situación muy diferente en la lectura, la cual generalmente es individual, haciendo al lector consciente del peligro que corre la víctima y la situación concreta que se le presenta. Hasta la próxima.